Saludo, mi nombre es Santo Meña Suárez y tengo para contarles que aquí en el Distrito Municipal de Los Votados lo que debió ser un ícono o representación de cultura, desarrollo y propiedad de un distrito no es más que un ícono de burla y retroceso. ¿De qué yo estoy hablando? Estoy hablando de la entrada de Los Votados, señores. Miren, esta obra es la única obra que no se puede considerar como obra. Es lo único que han hecho las autoridades actuales del Ayuntamiento aquí en Los Votados. Es la única obra que han hecho con recursos del Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que en los últimos cuatro años hayan entrado 110 millones de pesos? Aquí, al Ayuntamiento de Los Votados. Y aquí, y no sabemos en qué se ha invertido ese dinero. Y eso, y aparte de eso, no estamos mencionando el dinero que llega de las recaudaciones, o sea, de los impuestos. ¿Cómo es posible, señores, cómo es posible que en una obra, que una gestión de cuatro años y tener una sola obra, que no creo que se haya invertido 500 mil pesos, porque una obra tan pequeña, con tan poco significado, no puede ser, no pudo haber salido tan costosa. Aunque yo sé que cuando se busquen en los documentos del Ayuntamiento, es posible que cuete unos cuantos millones de pesos, haya cuotado unos cuantos millones de pesos. Pero si usted va personalmente, sabrá que ahí no se gastaron 500 mil pesos. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades actuales con los recursos de aquí, de este distrito, señores? Entonces, por eso, y por otras cosas, invitamos este domingo 15 de marzo, señores, a que vayamos a las urnas y le digamos que se van, porque se han burlado de este pueblo. Se van, porque no sabemos dónde han invertido los recursos que llegan para este distrito. Se van, porque se han burlado de este pueblo. Se van, por eso, este domingo vamos a votar. En la casilla 2, por el cumpleado del próximo síndico, el GAR. Hasta la próxima.